El Lunático Hace tiempo que te quiero probar No sé por qué tú nunca te dejas Si como tú nadie lo sabe enrolar Ven pega tu cuerpo, muestra el movimiento Ya va un mes y así tú nada de na' Parece que el marido la ha amarrado Baja el bloque que el party ha comenzado Y tú nunca has llegado Yo no le metí persión y la amarré por ese bumper, bumper Baila los chilings Tenemos cerveza, también la vaca de Philly Y vacila y todas las yales que están reeling Y todas las sexy chilling Lleva seis meses que el marido no le dan El pana se olvidó cómo hacerla mojar Ella me tira pa' que la vaya a clavar Y yo no estaba en nada Al día siguiente me explotó el celular Que la tenía caliente y que se le va Ella es panita de lo mío personal Dispuesta a bellaquear Y yo tengo el calmante Pa' mujer y pa' maleante No se metan con mi combo Y como sumo bastante Y muévelo al ritmo del parlante Si te pones loca yo me pongo abusante Y enrola, Carola Y muéveme esa cola No me gusta la pexi Me gusta la Coca-Cola Y me encanta cómo mueves esa cola sexy Morena, dale y enrola Loca, loca, baila pa' mí Me gusta cómo lo mueve así de sexy Todos esos movimientos solitos pa' mí Perrea hasta abajo bien duro pa' mí Ella me tiene tensión Subele el volumen que se siente el bajón Quiero hacerte mía, tenerte como retrato a todas horas Ya al comerte y ponerte en cuatro Tú eres la diablo, no importa y yo me hago santo, ma' Vamos a apariciar Ponte bonita, Yal Prendete en llamas que te quiero quemar Dale, sube, ma' Actívateme ya Activo con lo mío y en la mal Apágame la luz Me gusta tu actitud Te conecto al flow, bluetooth No me importan los views Pero búscame en YouTube Que te tengo la grasa Más de esas que sabes tú Lleva seis meses que el marido no le dan El pana se olvidó cómo hacerla mojar Ella me tira pa' que la vaya a clavar Y yo no estaba en nada Bumper, bumper, báilalo, chillin' En el bajo mundo prendiendo pa' de feeling Bumper, bumper, flow es Mercedes Desacatado siempre en dasas Y la madre con ese Bumper, bumper, báilalo, chillin' Tenemos cerveza también, la paca de feeling Un asilo en todo Todas las yales que están reales Y todas las sensi' chillin' Soy underground, tengo un flow pesao' Wow, me gritan cada vez que voy pasao' Es por las notas, la mota me tiene a mí de fao' Volvíne más violento que el rap Vaya que se ponen en acción Vine a meter presión Pa' que tú y yo bailemos esta canción Lo mío siempre suena a todo Perriendo en el bajo Tú eres mala, voy a ser tu bro Tiene mente de quemar Dime tú qué vamos a hacer Si no tienes blunt paper Fumamos en papel, después vamos a bailar O dime tú qué crees La noche está como desaparecer Hace tiempo te tenía en la mira De ese bomber tengo toda la fotografía Tira pero no le llega Tú eres otra liga Tú eres mi asesina Pues dale pa' encima ¿Qué pasa? Quiere una raya Le veo la mente que la labia no le falla Se pone loquita la mirada la delata Quiere danzar y prender de la mata Ese boom boom lo quiebro y lo rebota Se agachis la someto Nos vamos en una nota ¿Quiere ver gas o quiere ver gota? Disfruta el VIP Esto es una noche loca Ya, 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 ya Eric Barrera La marca Me lo pillo Oye, este Ronnie Flow Star Company Me lo ya irí El Lunatico Delo Polo Cásper El Sano Ey, oye dao Y la marca La rama La gorra M-City Lo sin más Lo sin más Lo sin más La gorra